Llegas a Tijuana desde tercero de primaria. ¿Cómo se vive en la frontera? Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque tenía que barrer la calle, tenía que barrer la casa, tenía que trapear y lavar los trastos. Oye, ¿cantabas en los camiones? Sí. Yo si no hubiera tenido a Isabel o a mi madre o a mi esposa, cálmate, cálmate, ¿dónde estuviera? ¿Drogándome, yo creo? ¿De su casa en algún momento se te subió? Gastándome el dinero ya con viejas o en un yate. ¿Qué tienes? Ya lo gané. Hubo momentos que estuvieron muy cañones y que hasta vendías ropa en un tianguis. Madrugamos al tianguis. Mi mamá, mi esposa y yo a vender ropa. Dos por 60 y trataba de vender todo, todo, todo. Aunque me malbaratara, pues era la ropa que... Ya lo que tú quieras, quédatelo tú, me dice, para que vivas. ¿Cómo era la relación de Johnny y Edwin Cázares? Nos llevábamos bien. El que es gay no se hace gay. Naces con eso, así es, así eres, así naciste. O sea, tú desde chiquito supiste que tu hermano mayor era gay. Y se trae el amor, 5, 2, 3. De meses, hace 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera respetuosa, cariñosanos y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mis invitados de esta noche son algo tóxicos cuando se trata de adicción a la música y al éxito. Con paso firme han avanzado en el medio en el que a algunos les toma muchos años conseguir los números que ellos en tan solo 5 años lo han logrado. Hablando claro, han logrado el amor soñado con su público y luego de un 20-21 con el mundo a sus pies se veía venir que lograrían el regreso espectacular a casa, a México. Solo un día les bastó para en lo que sean sus fieles e impacientes fans mexicanas que han agotado 3 o 4 fechas ya para verlos. Solo se vive una vez, así que tomes un tequila y hablemos de Grupo Firme. Edwin Casper, ¿estás? Hola, hola, buenas noches. Oye, qué bonitas palabras. Muchas gracias. Yo estaba con la boca abierta escuchando el nombre de las canciones. Pues parte de lo que han trabajado ustedes, ¿no? Como Grupo Firme. Sí, gracias a Dios. Es alguna bendición. Oye, Edwin, empezabas por el principio. Sí, claro. Empezabas por Culiacán. Ok. ¿Ahí naces? Ahí nací en Culiacán, Sinaloa. A los... Mal no recuerdo, como a los 8 años ya estaba yo en Tijuana. Ok. Son dos hermanos. Dos hermanos. Mi hermano Jonathan y un servidor. Johnny, Jonathan, tú, únicamente dos hermanos. Sí, y tengo otros medios hermanos que viven ahí en Culiacán. ¿Hijos de quién? Por parte de mi papá. Por parte de mi mamá nada más somos mi hermano y yo. Y mi papá tiene otros hijos. También son muy apegados a nosotros, los queremos bastante. Tengo una hermana de 15 años que le fascina cantar. Ya tiene 17. A los 15 empezó a cantar y canta hermoso y vamos a ver qué sale con ella. Tu papá y tu mamá se divorcian y tú te vas a vivir con tu mamá. Ustedes van a vivir con tu mamá. Sí. Y tu padrastro, ¿no? Sí, así es. Sí, yo recuerdo que como a los 10 años mi mamá ya estaba juntándose con Eliseo, que es mi padrastro, que lo respeto mucho y lo quiero mucho. Y de ahí empezó una larga vida en Tijuana. Ya no me regresé a Culiacán. Quedé en Tijuana y ahí... Oye, pero ¿en qué momento te das cuenta que tienes facilidad para cantar? Porque a todos nos puede gustar cantar, pero si tú me escuchas cantar vas a darte cuenta que sería muy lamentable que yo siquiera pensase algún día en cantar, ¿no? Es que ni yo sabía, Rey. Lo único, yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos cuando estaba chiquito, muy chiquito. Yo pedía de Navidad a los tres años un cassette, me tocaban los cassettes en ese entonces y las grabadoras, una grabadora y un cassette. Por un lado era el lado A y por el otro el lado B, lo volteabas. Entonces, por un lado eran los tucanes de Tijuana y por el otro lado eran los tigres del norte. Chulada. El pan número uno de los tucanes y los tigres, pues, de vigor. Entonces, yo sopeé de Navidad desde chiquito y me sentaba, yo ponía, conectaba la grabadora y ponía mi cassette y cantaba, y cantaba las canciones. El amor soñado andaba en esos tiempos, había otra... Viejas agradecida, significa vía granula. De los tigres del norte, el carro ya se paró, de canciones viejísimas. Oye, qué grandes figuras, ¿no? Los tigres, los tucanes. ¿A quién más? ¿Quién más te gusta de esa primera época de tu vida? Cuando estaba chiquito, eran los tucanes y los tigres del norte. Tenía un vecino que... Chuy Palma, se hacía llamar Chuy Palma. Era cantante y, hombre, era mi ídolo. Me decía yo, él era un cantante local. Regional. Ajá, pero si no, no, solamente Juliacán, ¿verdad? Y me regalaba cassette, postre. Yo tenía todo mi cuarto vestido de él y él no era famoso, pues, pero yo era su fan. Qué chulada. Él cantaba la canción de... Se me reventó el barzo y siguen ahí un... Entonces yo, era mi canción. No sabía que no era de él, pues yo lo escuchaba con él, pero no era de él. Claro, claro. Tú pensas que era un éxito de él. Oye, y en la escuela, ¿qué estudiabas? ¿Cómo ibas en la escuela? En la primaria, yo me acuerdo que el primer año de primaria era el niño más burro del salón. Ajá. Era bien berrinchudo, muy berrinchudo. Era como... ¡Ah! Me enojaba y era muy explosivo. Y la maestra decía, en paz descanse, le mando un saludo en donde esté. Me ayudó bastante. Y decía, no, se le metió el diablo, déjenlo. Y decía yo, para acá, me ponía bien y quería pegarle a todo mundo. Y era así bastante explosivo. Y era bien burro, pues. Me salía de la clase a jugar a los columpios, a las resbaladillas. Y mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Entonces yo era un desastre. Era un desastre. Y nos venimos a Tijuana. Oye, y tu hermano Johnny, dos años mayor que tú. Él es mayor que yo, dos años. Ajá. ¿Y cómo era la relación de Johnny y Edwin Cázares? Nos llevábamos bien. Nos llevábamos bien porque en su momento eran gustos totalmente diferentes. Yo siempre platico esta historia de que estábamos chiquitos y yo pedía mis piñatas de Goku. ¡Ah! Y mi hermano de payasito para maquillarse. Y todo el mundo nos damos cuenta. Entonces él, el que es gay, no se hace gay. Naces con eso. Así es. Así eres. Así naciste. Entonces... O sea, tú desde chiquito supiste que tu hermano mayor era gay. Sí. Sí, todo. Cuando salió... Pues que no... Realmente no es como a ti. Ah, salió al clóset o algo así. O cuando hizo el comentario a mi novio. Ah, ay, mi hijo, dime algo que no sepa. Le dicen, mamá. Ya. Se acabó el tema. Oye, es que... Es que uno cree que engañan a los papás. Sí, pero... O sea, ¿tú crees que tus hijos te engañan a ti? Claro que no. Claro que engañan. O sea, tú no los dejas que creen que te engañan, ¿no? Sí, pues es que es parte de dejarlos hacer su vida. Yo veo a mi niño, pues, y me dice, papá. Y yo lo cacho, pues, a las mentiritas. Ay, papá, cómo me gustaría ir a la tienda. Ya sé por dónde va cuando llega y me da un abrazo. ¿Qué quieres, mi hijito? Ay, quiero ir a la tienda. O sea, ya uno ya sabe por dónde va. Y él lo mismo, pues. Cuando él estaba así, entonces, él era dos años mayor que yo. Y mi hermano siempre fue el más inteligente del salón. Él siempre puro diez. Diez y diez y diez y diez. Siempre. ¿Y tú qué, desde siete? Yo era de seis, siete. Yo con pasar. Chócalas, chócalas. Seis, siete, me gustaba pasar. Donde sí me enfoqué mucho ya fue en la universidad. Traté de absorber lo más que pude. ¿Después de la prepa es cuando te vas a Tijuana o a qué edad te vas? No, yo en la primaria. Desde la primaria. En tercero de primaria yo estaba en Tijuana. ¿Y qué encontraste en esa ciudad fronteriza? Es Edwin Caz, es el minuto. Seguramente es uno de los minutos que cambian su destino cuando llega la familia Cázares a Tijuana. Llega Johnny, llega Edwin, llega el padrastro y llega tu mamá. Con esa historia regresamos. Yo tenía que levantarme a las cinco de la mañana porque tenía que barrer la calle, tenía que barrer la casa, tenía que trapear y lavar los trastes. Y si un día no lo hacíamos, porque realmente cansaba. Claro, me supongo. Y me ha sido chavito, ¿no? Sí, decía yo, pues esto no es vida.